Hoy traer esta inversión masiva en obras que hacen a la recuperación integral de esta ciudad y fundamentalmente a cuidar el empleo. Apenas asumí como gobernador les di la palabra que me iba a ocupar especialmente de la capital de nuestra provincia. Atrás quedaban aquellos desencuentros entre el gobernador y el intendente. Con Pablo trabajamos codo a codo para hacer realidad y avanzar con toda responsabilidad y buscando lo mejor para la ciudad de La Plata. Por más voluntad que ponga un intendente, un gobernador, no podríamos estar haciendo todo lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Cada vez en la historia que no trabajó la provincia con el gobierno nacional, perdió la provincia y perdió el país. Por eso, primero, la Argentina. Esta es nuestra responsabilidad y también nuestra oportunidad. Por eso yo no puedo ser indiferente, no conozco otra manera de vivir que comprometerme, no conozco otra actitud que hacerme cargo, no conozco otra manera de ser que trabajar, no especular, sin mezquindades, sin egoísmo, jugarme entero, como pensamos en los 2003. Muchas gracias.